No tiene mucho tiempo de que las nuevas revelaciones sobre los próximos videojuegos de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet han salido a la luz. Sin embargo, hace un par de meses se hizo la presentación de algunos nuevos Pokémon para este universo, inspirado en la península ibérica. De estos personajes, ha habido algunos que llamaron más la atención que otros, y es por ello que estoy ansioso por continuar con esta sección de predecir evoluciones. Y hoy toca el turno de Whoopper de Paldea. Hola de nuevo viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy estaremos... Creando una línea evolutiva para Whoopper de Paldea. Es interesante ver que algunos Pokémon que no han recibido tanta apreciación por parte de los fans, estén tomando presencia en el universo de la saga. Y que mejor manera de hacerlo que las formas regionales para resaltar el hecho de que estos personajes aún existen en la Pokédex. Que siendo sinceros, apenas nos acordamos de su existencia. Uno de esos personajes que en lo personal ha pasado bastante desapercibido ha sido Whoopper y su evolución Wapsire. Por lo que me sorprendió al ver que en esta nueva generación han decidido crear una variante regional. Algo que no lo esperaba en lo absoluto, pero que ciertamente me intriga saber cómo podrían ser las posibles evoluciones para este nuevo Pokémon. Es por ello que en este video he decidido poner a trabajar mi creatividad para proponer algunas ideas para sus evoluciones. Antes de empezar, descubramos un poco sobre la nueva forma regional de Whoopper. El Whoopper de Paldea es una variante regional perteneciente a la categoría de Pokémon Pez Veneno. Mide 0.4 metros y pesa un aproximado de 11 kilogramos. Pertenece al tipo Tierra y Veneno. En su descripción se menciona lo siguiente. En la antigüedad, Whoopper solía vivir en las aguas de la región de Paldea. Pero tras perder una disputa territorial, se vio forzado a vivir en tierra firme. Para sobrevivir en este nuevo entorno, desarrolló una membrana mucosa tóxica con la que protege su cuerpo. Sus Branquias se han endurecido con el tiempo por vivir fuera del agua. Su cuerpo es pesado y hace que se desplace lentamente. Pero puede protegerse a sí mismo lanzando por sus Branquias un líquido venenoso. Es posible encontrar algún que otro Pokémon envenenado en áreas donde Whoopper habita. El diseño de Whoopper está inspirado en un ajolote y se dice también que en el de una larva de salamandra. Su diseño es bastante minimalista. Las antenas de su cabeza en realidad son Branquias. No cuenta con brazos y su cola es similar a un remo, que seguramente utiliza para nadar. Whoopper cuenta con un dimorfismo sexual, ya que el macho posee dos protuberancias en sus Branquias, mientras que la hembra solo tiene una. Al momento de la grabación de este video, se desconoce si el Whoopper de Paldea presentará dimorfismo sexual. Posiblemente lo descubramos en futuras revelaciones. El Whoopper de Paldea pareciera tener la misma personalidad que su contraparte de Yoto, por lo que el cambio más notorio lo podemos encontrar en su aspecto, pues deja atrás los colores que nos remiten al agua y los reemplaza por colores marrones propios de su tipo tierra. Los que ya seguimos la franquicia desde hace tiempo, ya estamos enterados de la personalidad de este personaje, por lo que no hay mucho más que podamos destacar de Whoopper. Ahora sí, conociendo un poco sobre este pequeñín, podemos empezar. ¿Estás listo? Para la segunda evolución de Whoopper de Paldea, no haremos una variante regional con la misma apariencia que su evolución Quagsire, sino que intentaremos crear una nueva con un físico alargado y más dinámico. La actitud será algo similar a su contraparte de Yoto, un anfibio feliz y despreocupado que siempre posee una eterna expresión alegre. Recordemos que esta variante de Whoopper pertenece al tipo veneno, y podemos notar de cierta manera la toxicidad de este pequeño por las branquias que ahora simulan ser unos pequeños huesos. En este caso, para su evolución, las branquias en forma de hueso se transformarán en tres pares de huesos similares a costilla, que buscan emular las branquias de los ajolotes. Su cara está cubierta por un material blanquecino, que en realidad es una sustancia tóxica que se solidifica y da la apariencia de ser un exoesqueleto. Aunque físicamente no es muy rápido, es bastante ágil al esquivar ataques enemigos gracias a la flexibilidad de su cuerpo. Además, la mancha marrón oscuro en su vientre es sumamente babosa, por lo que utiliza su estómago para deslizarse sobre las superficies llanas. La forma de su cola funciona como una veleta con la que puede maniobrar la dirección a la cual desea ir cuando se desliza. Nuevo registro Swampsire Tipo Tierra Veneno Swampsire es un Pokémon bastante tóxico. Suele vivir en pántanos peligrosos, por lo que su piel es tóxica al tacto, pues puede producir mareos, irritación y hasta desmayos. Es muy fácil encontrarlos en sitios extremos donde muy rara vez crece la naturaleza. Comúnmente se entierra en el lodo o en el fango, y gracias a su apariencia pasa de ser percibido entre los restos que componen su entorno. Para su evolución final, Swampsire ha extendido su longitud. Aunque físicamente tiene la misma estructura corporal, ha ido incorporando a su cuerpo elementos de su entorno para camuflarse y esperar en busca de su alimento. Es justo esta escalofriante característica la que le da origen a su nombre. Esculamandra, nombre que podríamos interpretar como salamandra del cráneo. Su apariencia nos recuerda a la de una salamandra gigante, y las tonalidades de su cuerpo nos remiten a una criatura propia de pantanos o zonas lodosas. Su apariencia nos recuerda a la de una salamandra gigante, y las tonalidades de su cuerpo nos remiten a una criatura propia de pantanos o zonas rudosas. Las branquias del cuerpo de su salamandra se reestructuraron para darle un mejor mimetismo con su entorno. Su cola, en particular, es prácticamente una extensión de su cuerpo que funciona como un brazo, con la que es capaz de atrapar a cualquiera que la pise, paralizando a la vez a su víctima. Incluso la mancha de su vientre creció considerablemente, y sus piernas redujeron su tamaño, debido a que las esculamandra prefieren arrastrarse en lugar de caminar, ya que así sus movimientos son más cautelosos al momento de acechar en busca de sus presas. Su actitud despreocupada y de apariencia inocente es una señal peligrosa para cualquiera que se encuentre con uno, pues en realidad suelen ignorarlos al percibirlos inofensivos, cosa que es completamente lo contrario. Nuevo registro Esculamandra Tipo Tierra Veneno Esculamandra es un Pokémon muy peligroso, no solo por su mimetismo, sino por la toxicidad de su saliva, con la cual es capaz de descomponer las células del cuerpo. Puede escupir una sustancia venenosa que al contacto con el aire se solidifica lentamente. Esta sustancia la moldea con su lengua para simular huesos en sus extremidades, por lo que es muy amplia la variedad de diseños que las esculamandras pueden vestir. Y bien, ¿qué te ha parecido mi propuesta para la ficticia línea evolutiva del Whopper de Paldea? ¿Has diseñado tu propia versión para las evoluciones de este personaje? No dudes en etiquetarme en Instagram y poder así platicar sobre ello. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a mis redes sociales. Estoy ansioso por ver lo que eres capaz de crear. Además, si te gustaría que le enseñara mi versión para otros personajes revelados de esta nueva generación, deja abajo en los comentarios quien te gustaría que fuera el siguiente. Por cierto, si te gustaría conocer el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no te olvides de darle me gusta a este video, así me enteraré de que quieres saber más. Agradezco a los suscriptores OptiPrimalTV y a David Mora que están al pendiente de los nuevos videos, así como a todos los demás viajeros de TESCAYA por los comentarios y apoyo al canal. Gracias chicos, ustedes me motivan a seguir trayéndoles nuevo contenido.